Entonces, si damos una revista rápida a las medidas que se han tomado, recordar que se modificaron las tarifas en el sector residencial, ya en aquella mesa redonda habíamos dicho que el presupuesto tenía previsto 17.800 millones de subsidios. De los 30.000 millones de subsidios al consumo, 17.800 millones son de la electricidad. Y el otro dato que quiero dar es que si los precios del petróleo en el mercado mundial sur, que están subiendo, y la tendencia es a seguir subiendo, el costo de la tarifa eléctrica puede subir, y lo que puedo anunciar es que nosotros en este primer año, por lo menos, las tarifas no se van a subir. Si creciera el costo de la tarifa eléctrica, si creciera el costo de la generación de electricidad, y no se mueven las tarifas, ese monto que tiene que asumir el presupuesto pudiera ser más grande. No tengo idea, pudiera andar en el orden de 3.000, 5.000 millones más. Pero bueno, todo depende de cómo se comporte el precio del petróleo en el barril, en el mercado mundial. Y pero todo el ahorro de energía que sea, en enero las estadísticas fueron buenas, ¿no? En enero las estadísticas fueron buenas, hubo ahorros. Yo creo que las tarifas ayudaron a que las personas ahorren. Uno lo siente en la familia, en los compañeros de trabajo, y se han tomado un grupo de medidas que siempre en términos de ahorro nos viene bien. Pero esa fue una de las primeras medidas que se aprobó. La segunda fue el establecimiento de tarifas eléctricas para las formas de gestión no estatales. Acuérdate que las personas que tenían su actividad económica en su vivienda también pagaban la tarifa residencial y junto con la reducción de la tarifa se le cambió a ello la facturación, incluso se le dio una opción, los primeros 250 kW por la tarifa residencial que tiene subsidio y de ahí en adelante por la tarifa no residencial, que es más cara pero no es progresiva, a partir de que la persona tuviera la actividad económica que realizaba. Hay personas que han dicho, ahora le van a regalar la electricidad a los privados. No es correcto porque siempre la tarifa eléctrica no residencial cubre los costos de la generación. Ese es el principio. Y esto incluye a los trabajadores por cuenta propia cooperativa, los que estaban en el sector agropecuario, que no lo pagaban los colectivos de criadores. Y beneficia de toda la población porque si no la tarifa eléctrica va contra los costos de esos servicios o de esos productos. También, pero yo creo que eso que tú dices es bueno, si pagan la residencial los costos son más altos, eso es un elemento que tiene que ver con la inflación, pero también le pedimos a todas estas personas que se les cambió la tarifa un actual responsable y que de todas formas no le pongan a la población precios especulativos y abusivos. Se actualizaron las tarifas para las personas que generan fuera del sistema energético nacional, ya hay entidades que generan electricidad con fuentes renovables y eso se acomodó a los nuevos niveles, de manera que tú estimules el generar electricidad con fuentes renovables de energía. Esa fue también y salió en una resolución del Ministerio de Finanzas. Sí. El cuarto fue la reducción del precio del GLP. Acuérdate que el GLP lo habíamos previsto en 213 pesos y se quedó en 180. También había una eficiencia en el uso del GLP en las familias. Ante las personas que tenían un ciclo, casi siempre consumían el cilindro ante el ciclo y ahora lo que nos dicen los compañeros de Coupé, en los puntos de Coupé, que están ahí, es un poquito pasadito del ciclo. La medida 5 que tiene que ver con los núcleos que cocinan con keroseno, que yo la puse aquí para sacar en un solo bloque lo que tiene que ver con el combustible que es un doméstico, pero esta medida la voy a explicar después con más calma, la Ministra de Finanzas. Gracias a ti. Ya tomamos decisión con la electricidad, con el GLP y con el keroseno. Meisi la va a explicar después. No me detengo más en ese tema. Adelante. Se amplió la nomenclatura de medicamentos con precios subsidiados. Recordé, Meisi, tú me ayudas. Aquí había un anexo 1, un anexo 2, un anexo 3. El anexo 1 era lo que tenía, subsidio total. Unido. Unido. Y el anexo 3 eran, 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 eran los tratamientos de ciclo corto que no eran enfermedades crónicas. Crónicas. Y, bueno, tenía un precio. Todo eso se revisó y también se movieron medicamentos que no estaban previstos subsidiar, hacia los subsidiados, total o parcial. Y se rebajaron 41. Y se rebajaron 41. Nosotros que teníamos previsto unos 2 mil y tantos millones de subsidios de medicamentos, va a estar en el entorno de 3 mil millones, si no se pasa. También se tomó la decisión con los medicamentos. Seguimos. Medidas para el control de los precios abusivos y especulativos. Porque yo siempre digo que hay condiciones objetivas para que se produzca un incremento de precios. Las voy a repetir siempre lo digo. Uno, hay un déficit de oferta. Eso hay que decirlo con toda la claridad. La mejor expresión del déficit de oferta es las colas. Dos, hemos subido el ingreso a la población. Por tanto, subiste la demanda solvente. Hay más demanda y con déficit de oferta, eso tiende a subir. Tres, es verdad que a las formas no estatales le incrementaste los costos. Tienen a subir. Y cuatro, el alto déficit del fiscal del presupuesto, que también de alguna manera tiene que ver con los procesos inflacionarios.